Gran repercusión ha causado el video en que la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, descalifica a la diputada Marta Isassi y esta le responde de modo similar en una reunión con académicos de la Universidad del Mar. Este miércoles, la secretaria de Estado se refirió al tema y trató de ignorante a la parlamentaria, quien replicó estas declaraciones. Yo quiero ser súper clara y enfática que acá la ministra no desvíe el tema mediático a un tema personal. Acá lo principal y lo central son los trabajadores de la Universidad del Mar. Entonces, ministra, por favor, déjese de show, déjese de espectáculo y hagamos la trabaja, pongámonos responsables y dejemos las improvisaciones. Isassi recalcó que esta no es la primera vez que Matei protagoniza un incidente de este tipo y recordó lo que el año pasado ocurrió en plena Cámara de Diputados, a raíz de la discusión sobre el presupuesto para su cartera. Desde el gobierno regional, las reacciones no se hicieron esperar. Como gobierno no vamos a permitir, no es cierto, que a ninguna persona le falte el respeto ni al presidente ni al gobierno en aras de buscar un aprovechamiento político. No, no logro entender lo que le pasó a la diputada Isassi en ese momento y espero que vuelva, no es cierto, a estar disponible para trabajar con este gobierno, por su gente, con nuestra región, pero obviamente que eso requiere de una disculpa al presidente de la República. A la vez, se valoró la incorporación de los profesores hora de la Universidad del Mar a la discusión sobre posibles soluciones. Eso es algo muy potente que hemos tenido, que salió de la reunión y que también salió de parte de una discusión, que fue ácida, sí fue ácida, pero en definitiva hay que focalizarse en lo que es lo importante, que es ayudar a los trabajadores. ¿Sería bien la parte un poco más íntima? ¿Cómo se sintió en ese momento? Es bastante mal, pero la verdad es que hay que seguir trabajando. Isassi lamentó que la ministra vinculara la publicación de este video con una acción de campaña, ante una supuesta falta de votos para la parlamentaria en noviembre próximo. Y si ustedes pueden observar el video completo, desde un inicio del video, esta señora lo único que hizo fue violentar, grosera, soberbia. Entonces, de esa manera es imposible un diálogo y una solución. Yo de verdad lamento, lamento que tengamos autoridades de esta calaña, que lo único que viene a la región de Tarapacá es hacer turismo social y estar totalmente desconectado de lo que hoy día pasa en nuestra región, con nuestros trabajadores y nuestros estudiantes. Sobre la difusión mediante un video de la reunión, Isassi señaló que en marzo verá qué pasa con la acusación que busquen interponer en su contra en el Comité de Ética de la Cámara Baja. Y reconoció que la ministra Matei no sabía que estaba siendo grabada. No, ella no sabía si la cámara estaba al frente, con trípode, y toda la gente que conoce mi trabajo del 2006 sabe que yo trabajo con medio audiovisual de respaldo porque las autoridades que vienen a esta región después, ¡pum!, sufren de amnesis y se les olvida absolutamente todo. Finalmente, Isassi aseveró que las soluciones tras el cierre de la Universidad del Mar pasan por un tema de voluntad política que el gobierno no ha tenido, actuando de manera irresponsable e improvisada.